Hasta el 12 de junio estará instalada en el Polideportivo Municipal del Cruce de Arinaga una unidad del Instituto Canario de Hemoderación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, para realizar una nueva campaña de captación de donantes de sangre. El equipo que forma esta unidad, que se ha tenido que adaptar a las medidas decretadas por el Gobierno de España debido al estado de alarma sanitaria, recibió ayer la visita del alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, que aprovechó la ocasión para apoyar esta labor altruista y solidaria, desarrollada desde hace años en colaboración con las instituciones municipales, además de aportar su granito de arena en la donación de sangre, cuyo horario es de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una y media de la tarde y de cuatro a ocho y media de la tarde. Hemos tenido que dejar de lado el modo habitual de donación y de atención a los donantes, que eran las unidades móviles. Entonces hemos tenido que dejarlas de lado y hemos tenido que buscar una alternativa, que son espacios más amplios, donde aseguremos las medidas de distancia de seguridad y una mejor atención a los donantes. Y desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a todas las personas de la zona, que vengan a donar, que se encuentren bien y que vengan a donar, como lo hacían en las unidades móviles cuando, bueno, veníamos aquí al cruce de Arinaga. Las personas que deseen colaborar con la campaña de donación de sangre deben solicitar cita previa en el teléfono 900 234 061 o bien a través de la página web efectodonación.com.